A mí me gusta que bailes Mariela A mí me gusta que bailes Mariela A mí me gusta que bailes Mariela Mariela es mi bendición Ay, Dios Y el beso con tu simbolo Ay, Dios Mariela es mi bendición Ay, Dios Y el beso con tu simbolo Ay, Dios Y mi gober me va a cajar Y con el tiempo y sin asor Ay, Dios Y me gusta que bailes Mariela A mí me gusta que bailes Mariela A mí me gusta que bailes Mariela Mariela es mi bendición Marieta por un trabajo, ay Dios, me cobran tres, cuatro reales, ay Dios, Marieta por un trabajo, ay Dios, me cobran tres, cuatro reales, ay Dios, ocho en negras la cadera, ay Dios, y poco los pastillanes, a mí me gusta que bailes Marieta, a mí me gusta que bailes Marieta. A mí me gusta que bailes Marieta, debajo una parte más, ay Dios, una chiva por pobreza, ay Dios, debajo una parte más, ay Dios, una chiva por pobreza, ay Dios, cada vez que se caiga, ay Dios, y en el tiempo es en la cómica, me gusta que bailes Marieta. A mí me gusta que bailes Marieta, a mí me gusta que bailes Marieta. A mí me gusta que bailes Marieta. A mí me gusta que bailes Marieta. ¡Gracias! ¡Gracias!